¡Hola mis queridos y lindos amiguitos! Bienvenidos a un día más a su canal La Tite por estas tierras turquinhas. Los saludo en el día de hoy desde el tráfico de la hermosa señora de la hermosa ciudad de estambul siempre hay tráfico a pesar de que sea domingo y se supone que todo el mundo debe quedarse en casa especialmente a nosotros no todo el mundo para la calle porque ya se está acabando el fin de semana verdad hay que aprovechar lo último nosotros salimos porque como en la semana chachis no tuvo permiso aprovechamos hoy para salir un ratito como les dije estamos a dominguito lindo van a ser las cuatro y media de la tarde para donde estamos yendo ni tenemos la remota idea para donde pero nos tiramos al ruedo así a donde nos lleve la carretera y ustedes me van a acompañar verdad porque obvio obvio que los traje conmigo para que me hagan la súper compañía miren me he aplastado este pelo como se pueden dar cuenta ahora sí que van a decir tite te la envió te la envió te la envió tite la envió la mismita vaca pero qué puede ser verdad ni estoy pues yo tené ese pelero aquí en el cuello rascándome sudándome no 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 señor así está muchísimo mejor miren me arreglé las uñas ayer se acuerdan el vídeo el último vídeo que me las iba a arreglar bueno en la noche me las arreglé claro que me equivoqué de blanco pero no importa creo que también se ven bonitas yo misma me las arreglé así me quedan cachuretas pero yo misma me las arreglo verdad que tanta cosa que tanto parapeto y por aquí está chachi no se lo había mostrado hola si tenemos este aire a todo lo que da señores para aplacar el vapor que hay afuera ahora voy a ponerme ya saben la musiquita aquí el quinceañero porque yo siempre que voy en el carro aunque esa música a todo timbal a todo volumen a todo lo que da ya que en la casa no puedo hacer esas gracias verdad porque los queridos y hermosos vecinos se molestan así que que se haga el quinceañero hemos llegado a nuestra primera parada nuestra primera estación guau a nuestra primera estación a un parque tipo parquecito que se llama luz luz parque y qué hermosos señores disculpen que yo diga siempre hermoso hermoso pero está bien bonito y la vista que les voy a mostrar ahora de película de películas muchachos queda en el barrio de tiler se acuerdan que fuimos a la casa de ferija bueno por estos lados barrio donde la cuestión monetaria es alta ay qué bonito voy a tomar obvio que las fotos aquí ahora que se desocupen esto que está aquí a mi lado y vamos a caminar hacia allá abajo hay unas escaleras donde nos llevará ya me acompañarán y veremos juntos la maya la maya diva maravilla saben que se me traba la lengua a mí por aquí díganme si tengo o no tengo razón al decir que es una maravilla que qué hermoso que qué bonito la vista el paisaje me indica te y me da miedo ya que siempre por delante como se dan cuenta él cree que la carne de burro es transparente pero bueno mira tú eso ya ven lo bonito que es turquía tiene zona verde tiene el mar tiene la parte europea la parte asiática la parte asiática aquella y ahí está la europea mira aquí vamos a ir allá donde fuimos a grabar lo de la novela esta de lazo de sangre allá allá precisamente se ven las casitas rojas miren está el uno de los puentes angus y cobró este es el primer puente ya saben que hay tres que de qué como se dice eso ya saben que hay tres que dividen europa de asia este es el este es el primero digamos como el más importante y ahora vamos a bajar hacia allá para ver qué hay pero antes me voy a tomar la foto porque ya está llenándose aquí esto me cogen el puesto miren en pleno camino de las escaleras que estamos bajando nos encontramos moritas pero todavía no hay no están también chiquiticas moritas moritas estamos bajando esta catajarría de escaleras que hay para ver que nos encontramos en el camino no seguimos bajando las escaleras hoy ni canse son bastantes porque los que venían subiendo les preguntamos que que había al final dieron que nada abrieron camino así un camino así que no valía la pena bajar esa cantidad de escaleras por nada ya saben la flojera señores la flojera ahora vamos a ver creo que vamos a ir a hortacoy a ver qué hay por allá y me encanta ir a hortacoy me convuelto me convuelto me convuelto me convuelto y y pues Bueno amigos, hemos llegado, déjenme y miro para abajo porque dañaron la carretera y donde tropiezo ahí sí caigo como la mismita papaya aplastada en este piedrerío, miren, ya vieron eso. Bueno, les digo, les cuento que ya hemos llegado a la zona que se llama Hortakoy. Hortakoy es un barrio de los más turísticos que tiene la ciudad de Estambul. ¿Por qué se caracteriza? Ya yo les había dicho en un video pero les vuelvo a repetir, ¿verdad? Para los que no vieron ese video. Porque tiene una de las mezquitas más antiguas de Turquía que está aquí. Tiene una de las mejores vistas al Bosphorus que lo estoy viendo ahora mismo. Mira, allá va una en vestido de baño saludando a Raimundo y a todo el mundo en un bar. Dejen que disfruten la vida, yo hiciera lo mismo. ¿Qué más? Ah, y también se caracteriza por las papotas estas que venden que van rellenas de salchichas, albejas, zanahorias, salsas y una cantidad de cosas que le colocan, una chorrera de cosas. Si compramos ahí les muestro, también son especialidad de este barrio. Allá viene un tractor. Bueno, seguimos hablando más adelantico. Por ahí hay una novia haciéndose fotos para su recuerdo de matrimonio. Ya ven lo que les digo, que tienen una de las mejores vistas al Bosphorus. Se ve de cerquita, de super cerquita el puente. Este es el primer puente. ¿Y qué hace la gente aquí en bicicleta, oye? Casi que me atropella uno, me arrolla en una bicicleta. Ya vieron qué hermoso es. Y desde aquí salen los paseos que van por todo el Bosphorus, paseando a la gente. Desde aquí. Este es uno de los puntos. Ahí está Chachis, no se podía perder. Ni estoy... Mi esposo me llama para que me ponga allá. Uy, no me da miedo. Miren, esta es la mezquita que les digo. Eso es todo lo que hay que ver en esta parte. Ahora vamos a seguir caminando aquí por sus alrededores. Qué bonito, miren cómo decoraron el restaurante este de aquí. Y el de arriba de morado. ¿Qué es esto? Letras en madera, ¿qué más hay por acá? Nada interesante. Ah, miren este pasar, ¿no hay lo que? Qué bonito. Un pasar. Qué hermoso. Me encanta. Ay, me encantan estos lugarcitos así. Mira ese. Está bien bonito. Esa es la... Ojo turco por todos lados. Ya saben, no podía faltar el ojo turco. Fuerza de lugares. Culpa de un hangeo. Sí, pero. No, 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 no. para ti o para él? para él para él me gusta le di el teléfono a Chachik que grave porque ya me duele el día chiquito ese teléfono pesa mucho y es que tengo la cosa del selfie pero se mueve ahí se sarambutea todo el teléfono entonces ya saben que el vídeo queda cachuretazo no les he mostrado mi super vestido que me regaló chachis miren este vestido me lo regaló chachis el año pasado que me rasca la nariz el año pasado pero me lo coloque solamente para un cumpleaños y después me lo coloque más porque comenzó a hacer frío pero es súper bonito parece que no tuviese nada puerto mi esposa yo no más cura y abaste vacanza en el lugar está y 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 En las papotas esas se llaman Kumpir, tienen rellena con todo esto, le colocan todo esto Mantequilla, maíz, zanahoria, lechuga, este es repollo dorado, aceitunas, esto es un guiso de trigo Esta cosa no sé qué rayos sean, más aceitunas y más salsa por allá, miren sal hechas, le colocan lo mismo, básicamente lo mismo a todas Miren, así se vestían en los tiempos de antes, ahí tú vas, te tomas la fotito, así como los que están allá adentro Vestido de sultán o de sultana, que lámparas más raras parecen de circo, verdad? Uff amigos, por fin nos sentamos, salimos de ahí corriendo, no compramos la papa porque toda el área, toda la zona huele a alcantarilla ¿Se acuerdan? Ya pasamos el brinca brinca ¿Se acuerdan que les mostré la carretera que estaban arreglando? Es toda la alcantarilla que están arreglando en esa zona Y por todos lados huele a alcantarilla, se nos revolvió el estómago, no íbamos a comer esa la papa, verdad? Sentados ahí, en esa mayarrabilla de olor, entonces no sé, creo que estamos yendo a un centro comercial ahora Para comer algo por allá Ay, me sofoqué, me sofoqué Aquí riéndonos con Chachi, que como venía escuchando música por todo el camino Y ustedes saben que a uno se le queda la música en la mente pegada Y ahí me tienen por todo el centro comercial, canta que cante, cante que cante Y a todo volumen, porque ya saben que mi tono de voz es un poquito alto Chachi me queda viendo así como que, yo digo, ajá, ¿qué? ¿qué es lo que pasa? ¿te da pena o qué es la cosa? Y se ríe, ¿qué puedo hacer, verdad? Así soy yo, verdad? Bueno, así somos en la costa también, en Colombia o los latinos, verdad? Yo cada vez que me acuerdo de alguna canción, yo la voy cantando, esté donde esté Ya saben que de pena murió un burro en Cartagena Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario Un daño, me sumo a Ilo Mirás Que le da un poquito de pena Poquito, poquito Poquito, poquito Pero ya le está acostumbrado a la esposa que tiene, verdad? Es parpajante Ay, qué hermoso, miren Qué bonito, verdad? Los colores, pero es bien cara este tipo de alfombras porque es hecha a mano, supuestamente Miren esos colores, ahí me encanta ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 1.200 liras ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Deja que Mimi se da cuenta 1.200 liras Esta también está bonita Pero esta sí es diferente Pero aquí se mete bastante la basura por esto Por eso esto 1.600 dólares ¿Cuánto cuesta? Pero miren ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 100 dólares Miren, esta cuesta 100 dólares Viendo 100 dólares se ve barato, verdad? Pero en liras ya se ve caro Y esta, 180 dólares La más grande, 180 dólares Y en liras, miren 1.200 liras Que no es nada económico Ay, ya saben Mi esposo como siempre Con ese estilo de alfombras Y este Esto lo he visto en bastantes Ya saben que me la paso viendo Youtuberes turcas Para mejorar mi idioma Están utilizando mucho esto Como que está de moda No sé si aquí en Turquía O en todas partes Así como Como en paja Algo así A mi esposo no le gusta A mí sí me gusta No se ve mal Y está de moda Miren acá también Estamos por aquí todavía Viendo cosas de la casa Ya saben que estas son nuestras tiendas favoritas Haciendo tiempo para que nos dé hambre Porque desayunamos tarde Ya saben que A nosotros nos matan las flojeras Hay gente Nos matan las flojeras Los días que descansa Chachi Nos despertamos tarde Bueno, más yo Chachi si se despierta temprano Y se queda viendo televisión La bella durmiente, sí Hasta cuando Uff Chachi la despierte A desayunar Decidimos comprar hamburguesas Aquí en el centro comercial Todavía estoy pensando Si pollo o hamburguesa Bueno, Chachi fue un rato ahora al baño Yo también ya me lave mis manitas Ay, les cuento que les quería grabar un video tan bonito Allá en Hortacoy Otras Otros lugares Pero el olor que había era insoportable Horrible Miren que hasta Nos quedamos con las ganas de comer las papotas estas Que son Deliciosas Y aquí también venden Pero no es de la misma calidad Así que vamos a esperar a otro día Otro día Que ya arreglen bien esa Esa cuestión Y así nos vamos a comer las papotas Cambié de decisión Decidí comprar Pollo Con Pasta Y una ensaladita Así que Así que todos Amigos Provecho Para ustedes también Chachi Ya terminamos señores de comer Chachi se comió una hamburguesa Yo me comí lo que les mostré Así que ya tenemos la panceta llena Y el corazón contento Miren todas las mesas vacías Llegamos un momentico aquí a la tienda A comprar unas cositas que necesitamos Jokmailo Budi Aquí no venden Aquí no vendemos la que queremos Casi no venden Esta de éstas son como tipo soda pero son muy dulces para mi concepto limón de sade seme ozaman alma mi esposo le digo que compre soda pero de limón de la otra no me gusta de la natural burda işte bak mesec tamo de ete havo ama domestos yok kaldı bir dakika şimdi ha burada var maylu bak evet okudan yaz değil mi tamam okey bunu aldık domestos ama bu çok büyük değil mi domestos çamaşır suyu bir iki yüz elli on iki lira diğeri diğeri yoko no hay del que yo necesito es que yo yo utilizo de este pero uno más pequeño este está muy grande pero va a tocar comprarlo porque no hay más no hay del que yo necesito del que yo quiero ¿como? ajá bundan esto lo utilizo para le colocó un poquito cuando lavo los chimbes bundan mailo bundan chamo si suyiste nueve de la noche por aquí amigos ya estamos en casita como se pueden dar cuenta ya me he bañado mi esposo está en esas me coloque a lavar enseguida pero bueno como dice la canción todo tiene su final hasta que ha llegado el día de hoy el blog el videito del día de hoy gracias por acompañarme por regalarme este poquito de tu tiempo viendo mi videíto. Recuerda que si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote. Regálame siempre, siempre tu like, que es súper importante. Déjame tu comentario para seguir en contacto y ayúdame a compartir los videos con tu familia, amigos y con quien tú quieras. Nos vemos para la próxima. Hostia Kalim. Bye, bye. Chao, chao.